La selección femenina de fútbol playa se coronó campeona del clasificatorio de los Juegos Mundiales de Playa 2023. Las chicas de la selecta le ganaron por 5 a 4 a la selección de los Estados Unidos. Las cangrejitas playeras lograron ganar un encuentro muy emocionante en todos los sentidos, ya que la selección norteamericana le complicó el partido a la azulita, pero la intensidad con la que jugaron nuestras guerreras playeras les permitió ganar el encuentro en el último minuto. Este es el primer triunfo que consiguen las chicas de la selecta ante la selección de las barras y las estrellas, ya que anteriormente habíamos perdido todos los encuentros. Y también es el primer título oficial a nivel femenino. Desde aquí felicitamos a todas las jugadoras y cuerpo técnico por conseguir este importante triunfo y también por poner en alto el nombre del salvador. Por otro lado, los chicos de la selecta no tuvieron su mejor encuentro en la final ante la selección de los Estados Unidos, ya que los dirigidos por Rudis Gallo cayeron derrotado con marcador de 2 a 4. La selección salvadoreña no tuvo su mejor fortuna de cara a la portería rival, pero siempre jugaron con toda la intensidad en esta final. Pero lastimosamente, las ligadas de peligro que tuvimos no las supimos aprovechar. Y fue ahí donde la selección estadounidense supo aprovechar las contras para poderle hacer daño a la portería de la selecta. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estos partidos y si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.